Todos formamos parte del mismo conjunto Valego siempre me gusta defender sus juntos Si tu no me das yo no te doy de aquella manera Yo te amo tal y como eres Si que yo te exijo que hagas tu deber Esperamos y sentimos Somos todos seres con ganas de vivir Sintiendo el elixir, el regalo de existir Ya para de buscarte ya toca permitir Abrir el corazón y decidir con el sentir La voz al interior nos habla constantemente Pero quien nos enseñe a escuchar al inocente La vida trae la perfección para seguir creciendo Proyectando la vista en el otro Nada entiendo, alguna vez has pensado Que toca mirar por dentro Estamos perdidos, tan entretenidos Pardiendo el centro Hablamos de filosofías elevadas El amor Trato a mis hijos de cercanas con rencor Aquí me encuentro solo en el todo De alguna manera a otra Me golpea que el codo, pilla Que el nervio que todos conocemos Hasta el fondo de mi ser Ni el drama lo tenemos Soy consciente que es una especie de montaje Que me puja hacia el agua, un sabotaje Entrando en el mundo de la mentira Hecha en faja Repitiendo los mismos patrones Como una especie de ladrones Que te chupan energía Para vivir, para cultivar amor Y para, para sentir Entregámonos el alma a nuestra propia omisión Por fin ya de una vez Llega el poder de la intención Nos han vendido siempre Que somos muy pequeños Grandes y que me veo en mis propios sueños Los espíritus del dolor Baja vibración Quitan el color Sales un momento del presente Aparecen en tu mente Que sí que es comunente El apego a los de fuera Nos adapta del presente La ocupación en servicio Algo natural Como una madre Que da leche El instinto maternal Un corazón sin pensamiento Sirve para algo La mente en servicio Ayúdame que salgo Ayúdame que salgo Ayúdame que salgo Salgo Ayúdame que salgo Oh Oh yeah Ayúdame que salgo 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 Ayúdame que salgo